¿Por qué el gobierno se dio cuenta de que no se puede afrontar un tema tan delicado, sobre todo con un gobierno que no ha demostrado total incapacidad en el manejo económico, en el manejo del COVID mismo, en el manejo gubernamental en sí? No puedes afrontarlo solo. Ustedes vieron las imágenes que transmitieron a través de redes y también las transmitieron algunos canales. Nosotros pasamos algunas, pero no muchas, porque eran realmente imágenes muy, muy duras. ¿Cómo en Guayaquil la gente moría en la calle en Ecuador? Se caía, caminaba, se caía. ¿Cómo la gente tenía que quemar a sus muertos en la calle? Porque no había quien los lleve al cementerio, no había quien los incinere, no había nada. Guayaquil estaba en una situación desastrosa. Creo que las imágenes nos muestran un nivel de los más grandes en el desastre COVID. No creo que haya país que haya sufrido lo que pasó en Guayaquil en un determinado momento. Realmente eran imágenes tan dolorosas que ni siquiera podíamos ponerlas para que las puedan ver ustedes. El hecho es que cosa hizo Guayaquil. Guayaquil se sentó con su alcalde y le dijo, se sentó con los gremios empresariales, con el topio y le dijo necesitamos trabajar todos juntos. Si no trabajamos todos juntos nos caemos. Y se unieron a fuerza. Sector privado, empresas privadas, con el Estado trabajando todos en conjunto. Con todas las fuerzas, con todos los recursos, el sector privado puso toda su logística, puso el apoyo económico, logró conseguir las medicinas, los implementos y todo que no podía conseguir el Estado, ni tampoco la gobernación de Guayaquil. Y en 30 días le dieron vuelta al tema. 30 días. En solo 30 días, esa alianza público-privada para combatir el COVID dio unos resultados impresionantes para el mundo. Como es de, en 30 días de tener gente muriéndose y quemándose en las calles porque no había donde enterrarlas, revirtieron totalmente la situación y hoy día no tienen COVID prácticamente. Eso es lo que ofreció el sector privado en el Perú. Cuando comenzó la crisis, cuando comenzaron el primer caso de COVID acá, que ya sabemos cómo venía, el sector privado se acercó al gobierno, por distintos medios. Y le digo, trabajemos de la mano. Eso estoy hablando mucho antes que el tema Guayaquil. Digo, trabajemos de la mano, vamos juntos. ¿Qué cosa puedes hacer tú? ¿Qué cosa puedo hacer yo? Le dijo el sector privado. Tú no puedes conseguir medicinas. Nosotros somos, por ejemplo, no sé, laboratorios, o sea, que podemos conseguir afuera. Tú no puedes conseguir respiradores. Nosotros somos una industria que trabajamos regularmente con los proveedores oficiales y podemos conseguirlo. Pero no. Ese sector de izquierda metido e inquistado en el poder, yo diría sobre todo en el Ministerio de Salud, que se ha convertido en un bastión de frente amplio prácticamente del comunismo, no quisieron por temas ideológicos. No. A ellos les apesta, puede ser privado, no puede existir el sector privado. Para ellos todo es público. Usted les apestaba y convencieron al presidente de que no debería afectarse ningún apoyo de este grupo privado, que ellos lo iban a hacer mejor y lo iban a conseguir. El resultado lo estamos viendo. Focos de corrupción tremendos han ocurrido. En el tema del reparto de dinero para canastas en las municipalidades, es un nivel de corrupción espectacular. En el tema de la adquisición de las pruebas COVID, hay indicios claros de corrupción al más alto nivel. Y no corrupción pequeña, corrupción muy, muy grande. Vimos lo que ocurrió con las fuerzas policiales en la compra de equipos de protección. Otro nivel de corrupción. Lo que se generó fue un nivel de corrupción tremendo. Lo que nos da a entender que realmente no es que no quisieran el apoyo, sino que no quisieran, quizás, no querían, que se vea el nivel de corrupción que se iba a generar dentro del aparato del Estado. Es delicado. Demostraron, no solamente lo que se está demostrando, niveles altos de corrupción, sino niveles altísimos de incapacidad para manejar. ¿Cómo es posible que habían pasado 90 días, hoy día, si tú tienes que hacer tu prueba por tu cuenta y sales positivo con COVID, y llamas al BINSA y lees, tengo COVID en mi casa, yo estoy diagnosticado positivo, y tienes la suerte primero que te contesten, porque por lo general no te contestan, pues si tienes la suerte que te contesten, y además tienes la gran suerte de que vaya esa brigada, una brigada, o envíen una brigada a tu casa, lo que va a ocurrir es que va a llegar la brigada, va a decir, a ver, ¿quién es el que está con COVID? Levanta la mano. Levanta la mano su prueba y ya. Acá tiene su receta, denme todos sus datos, nombre, registra como si fuera un encuestador, y ya, y le dicen, ¿y el resto? ¿Qué hacemos con el resto de la familia? Ah, bueno, le dicen, es posible que el 95% de ustedes, hay 95% de posibilidades que todos estén contagiados. ¿Qué hacemos? ¿Una receta, algo para...? No, ahí tiene su receta usted, si quiere que vean a otro medio de su camino, vuelva a hacer otra llamada, que no te la van a dar nunca, ¿no? Y como si fuera poco, te dejan la receta, pero no te dejan las medicinas. Con lo cual, tienes una familia encerrada en su casa, porque no puede salir, porque tiene una persona de la familia con COVID, y el 95% de posibilidades de que todo el resto de la familia que vive en el mismo domicilio tenga COVID, y por tanto, están acuartelados, y no pueden salir porque van a haber contagios, con una receta en la mano, que si tienen dinero, y gracias a la fortuna, tienen dinero para salir a comprar, no pueden salir porque tienen que contagiar. ¿De quién demonios le va a comprar la medicina? ¿Cómo van a salir a comprar? Eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. En estos momentos, el Estado no ha podido adquirir ni siquiera mascarillas. Y recién han abierto los ojos, se han despertado, no creo que los sectores estos de izquierda recalcitante que están metidos en el minsa, quizás alguien le habló al presidente, y el presidente ha comenzado a aceptar la participación del sector privado. Inmediatamente hemos visto los resultados. Más de 100 equipos de respiradores, CONFIEP ha donado, y están distribuyéndose. Y vienen más, porque parece que son como 200 equipos. Una fundación del Grupo Romero está repartiendo los mismos equipos, y está repartiendo equipos de protección, pero no se los está dando al Estado, en este caso, como CONFIEP, sino que ellos mismos están enviando todos sus camiones a repartir a nivel nacional. Tengo entendido que están saliendo a PURE otros camiones grandes, y van a dar un gran descargamento de equipos de protección, medicina, y llevando también estos respiradores que son tan necesarios. Entonces, miren cómo, en tan solo una semana en la cual se pusieron las pilas y decidieron aceptar luego de 6.000 muertos, aceptar la participación del sector privado, las cosas comienzan a ir mejor. Porque, ustedes recuerdan, vamos a tener no sé cuántos respiradores de China, no llegó ninguno, no hay ninguno, ¿dónde están? Vamos a tener no sé cuántos miles, millones de pruebas que van a llegar de no sé dónde. No llegaron, no hay. Lo único que hay es lo que está poniendo dicho el sector privado. Pese a que el sector privado está en una situación delicada hoy día, porque han paralizado todas las acciones, paralizaron durante tanto tiempo las acciones de las empresas en el sector privado. Pero están haciendo hoy día lo que hizo Guayaquil en su momento. si el Estado, si el gobierno, cuando inicialmente comenzaba, cuando comenzaba el tema COVID, hubiera aceptado la participación del sector privado y les hubiera cerrado la boca a este grupo de izquierda comunista que está metido en el MinSA, hubiéramos superado, hubiéramos evitado miles y miles de muertes. Hoy día tenemos eso. Por tanto, el sector privado no puede ser un enemigo del gobierno. Tiene que ser un aliado frente a crisis de esta magnitud. Tiene que ser un aliado. Hoy en día vamos y no encontramos medicinas en ningún hospital. Cuando pueden también, así como han hecho con los gremios, también suscribir convenios, quizás, con laboratorios, con farmacias, para que a través de ellos se adquieran los productos, las medicinas. Ellos tienen ya un enlace permanente con los productores a nivel internacional. O sea, les puede llegar con facilidad. El Estado quiere comprar por su cuenta porque ahí hay actos en posibilidades de corrupción. No, pues. Vamos a liarnos. No tienen cómo distribuirlo. Bueno, pues, busquen un convenio con las farmacias y que se haga la distribución a través de sus canales de distribución. Imagínense que todas las medicinas que del Estado se distribuyan vía convenio, por cierto, a las farmacias a nivel nacional para que ellas, a través de sus propios mecanismos de distribución puedan distribuir. Entonces, tú ya no tienes que irte con tu receta en la mano a un hospital a rogar a que te den por si acaso una aspirina, sino vas a tu farmacia más cercana a tu casa, le dicen, vengo con mi receta, me han recetado esto, y se la dan gratuitamente porque es a nombre del Estado. Verá cómo se arregla el Estado con las farmacias para que puedan tener un nivel de convenio de este tipo. Pero hay formas de hacer las cosas bien en alianza con el sector privado, no peleándole, no enfrentando inmediatamente a la población. Uy, hay especulación y generan ese run run que genera en el Congreso, que luego el Congreso también está metido en la colada tratando de destruir el sector privado cuando es necesario buscar alianzas y no pleitos con el sector privado. Vamos a otra pausa comercial y regresamos. Muchísimas gracias, Fernando, siempre con su comentario sobre la coyuntura política actual. Amigos, no se muevan, nosotros regresamos después de este pequeño corte comercial. Chau.